¿Me dejó mi novia? ¿Va a volver? ¿Qué posibilidades hay de que vuelva? Esas son preguntas recurrentes en personas que han sido dejadas por su pareja y que el dolor no las deja ni pensar. Seamos claros, las posibilidades de que la novia que te dejó vuelva son las mismas posibilidades que tenemos de revivir a una persona que murió por medio del RCP, reanimación cardiopulmonar. ¿Se puede reanimar a una persona que murió con RCP? Sí, claro que se puede. Es útil el RCP, sí, claro que es muy útil, pero el RCP primero hay que saber hacerlo, no es cuestión de sacudir a la persona y darle cachetazos, eso por un lado. Y por otro lado, que el RCP sea efectivo también depende de muchas cosas, como por ejemplo la causa de la muerte. Si la persona murió en un accidente, si le pegaron un tiro en la cabeza o si tenía una enfermedad terminal, no se va a lograr el objetivo. Pero hay que tener en cuenta que las probabilidades de que una pareja que te dejó vuelva en relación al total son pocas, muy pocas. No son nulas si estamos ante determinados casos y si actuamos como corresponde, pero no nos engañemos, no todas vuelven y no siempre es cuestión de tiempo o de esperar que les caiga la ficha porque es una expareja, no un parquímetro. Menos de insistencia, lo cual sería el equivalente a hacer mal el RCP. Una pareja no te deja para volver, te deja para dejarte. ¿Puede volver? Sí, puede. ¿Va a volver? Difícil, no imposible, pero difícil. Para empezar hay que saber hacer RCP, que en este caso sería recuperación concreta de parejas. Después, después vemos.